Se mantiene el bajo peso al nacer como una problemática no resuelta en la provincia. En lo que va de años y en fuego reporte el incremento de neonatos que tampoco superan los 1.500 gramos y hasta la etapa una veintena de estos pequeñitos denominados minúsculos llegaron en condiciones de alto riesgo a este servicio. Sin precedentes en la neonatología del territorio han sido ya 15 los fallecidos aquí, fundamentalmente por la prematuridad extrema y la incidencia de la COVID-19 en las maternas. A pesar de que la provincia está entre las tres mejores provincias del país con resultados, nada satisfecho el sistema provincial de salud porque tenemos una tasa de mortalidad infantil de 5,6. El propósito de nosotros era bajar de 4, por lo tanto no lo cumplimos. No obstante, en el territorio se han desarrollado varias acciones para proteger a las embarazadas con alto riesgo. Fundamentalmente en zonas rurales y de la montaña se concibieron nuevos hogares para mejorar la asistencia, así como espacios para la preparación científica de los profesionales. Está el tema del doctorado, que es un plan, un proyecto que se inició el año pasado, que se ha visto cortado por el tema del COVID, pero este desarrollo académico con el tema del aula magna que se desarrolló, nos facilita a nosotros la información en el centro de información este que tenemos y podemos desarrollar nuestros proyectos de tesis, las tesis que ya están creadas, podemos desarrollarlas aún más. Hubo un proceso inversionista en la provincia, donde logramos la construcción de 4 hogares maternos, yo creo que es un logro a resaltar en el área del fomento a la eficiencia, el desarrollo de la infraestructura y los servicios de apoyo a la asistencia sanitaria. Estos 4 hogares maternos estamos hablando del municipio de Laja, del municipio de Palmira, del municipio de Aguada, de Pasajeros, que teníamos que buscarle una solución al ingreso de las embarazadas. 2021 ha marcado de manera muy triste las estadísticas del programa materno infantil y por consiguiente la vida de muchas familias sin fuegueras. Con las experiencias que deja la pandemia por COVID-19, nuevas exigencias y retos se imponen en esta atención que es prioridad para el sistema de salud cubano. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.